Hola amigos, soy Enrique y hoy estoy aquí con vosotros y con vosotras porque quiero responder a un reto. Ya sé que llego un poco tarde, pero es que está habiendo una una explosión de retos por todas partes y no doy abasto. Nadie da abasto. Cada día tres retos y bueno, poco a poco nos vamos adhiriendo, vamos apoyando los retos, vamos comentando. Yo os animo a que respondáis cada vez que veáis un reto. Los que tengáis un canal, responded al reto porque es muy divertido y los que no tengáis un canal, apoyarlo pues con vuestras visitas, con vuestros likes y con vuestros comentarios. En este caso se trata de responder al reto lanzado por Frank de Knives Galicia, que consiste en expresar, en presentar los tres cuchillos que nunca venderíais. Esos cuchillos que por diversas razones nunca os desharíais de ellos. Bueno, yo tengo una colección que no es que sea ni grande ni pequeña, pero os aseguro que tengo una colección pues de la que me costaría muchísimo trabajo deshacerme de cualquier filo hasta desde el más caro, el más impresionante, si es que cabe la expresión, hasta el más barato, el más insignificante. Porque todos forman parte de la colección y todos al final pues tienen una cierta historia. No obstante, pues como hay que elegir, pues he elegido. A ver qué remedio. Me ha costado un montón, de alguna manera, marcar un criterio. Decir qué criterio vas a seguir, Enrique, para decir que de este no te desharías y de este otro sí. Buf, es que hay algunos que son caros y digo de este no me desharía porque es una pieza única y cara y no, este no. Y este otro no, este no, porque fue no sé qué y tal. Bueno, por no enrollarme mucho, os diré que no me desharía nunca de un regalo. Si alguien me ha regalado un filo, un cuchillo, una navaja o cualquier otra cosa relacionada con todo esto o no relacionada. Realmente nunca me desharía, nunca vendería, por decirlo de alguna manera, algo que hubiera recibido yo como regalo porque me parece tan fuerte. Te lo han regalado con todo el cariño. No, no, yo no me desharía de un cuchillo que alguien me hubiera regalado. No puede ser, no puede ser. Con lo cual, todos aquellos que me habéis regalado algo en algún momento, debéis saber que jamás me desharé de vuestros regalos. Luego, por otro lado, a ver, voy a tener algo en la mano porque si no tengo algo en la mano me pongo malo. Luego, por otro lado, tampoco me desharía nunca de una pieza artesanal. Es decir, si he comprado o me han regalado, ya si me han regalado ya ni os cuento, pero si he comprado o me he hecho o he conseguido o X una pieza de un artesano, jamás la vendería porque tengo tanto respeto por las piezas artesanas que de verdad que no me desharía de ellas. O sea, bueno, se coticen más, se coticen menos, quizá tenga alguna pieza que tenga un cierto valor pues porque es rara o porque es de algún artesano importante, pero no me desharía de ellas, ciertamente. Y luego, bueno, pues hay algunas otras piezas que por diversos motivos tienen un significado especial y tampoco me desharía de ellas. Y es de esas de las que voy a hablar fundamentalmente. De esas que, bueno, puede que sea porque sean un regalo o no, no lo sé, pero al margen del regalo o de que sean artesanas o del origen o de lo que sea, no me desharía de ellas. También tengo que decir que cuando digo nunca me desharía de ellas, esto, este nunca, no tiene un valor absoluto. Todo tiene un valor relativo. Si una persona a la que quiero, un amigo al que quiero, un familiar al que quiero, necesitar algo de mí y para satisfacer esa necesidad yo tuviera que vender o deshacerme de uno de mis cuchillos o de mis navajas, no me lo pensaría ni medio milisegundo, obviamente. Tengo pocos amigos, pero los que tengo son buenos y por ello lo que haga falta. Y no os voy a contar por mis hijos. Tengo tres hijos, dos hijas y un hijo y si su salud o su felicidad dependiera de que yo vendiera todo lo que tengo, todas las navajas y todos los cuchillos que tenga, evidentemente, que tengo, perdón, evidentemente lo vendería todo sin pestañear por cualquiera de ellos. Dicho esto, pues bueno, os voy a mostrar que cuchillos o navajas, porque aquí voy a hacer un mix, ya sé que Fran de Knives de Galicia hablaba de cuchillos y luego decía y voy a subir otro reto que sea para navajas, yo he hecho un mix, lo voy a juntar todo y voy a juntar, voy a decir, voy a hablar de esos filos de los que nunca me desharía, esos filos que nunca, salvando esos matices que he comentado ahora mismo, esos filos de los que nunca me desharía. Mirad, este, este, este que os voy a mostrar ahora es muy curioso. ¿Veis la funda? Quizá alguno de vosotros ya la reconozca, porque es una funda de nieto, elegante, muy elegante, muy bonita, muy sencilla, pero muy práctica. Ya no os voy a explicar lo del loop, lo del porte bajo o alto, las posibilidades, el paracord, en fin, no os lo voy a contar, el cordonfiador, etcétera, no os lo voy a contar. ¿Qué hace este cuchillo aquí? Os lo voy a mostrar y vais a ver qué curioso. Cómo el mundo gira en círculos concéntricos y cómo la vida da vueltas y cómo todo al final se concentra, se une, no se sabe si por una alineación de los astros o por qué. Fran de Knives, Galicia, ha lanzado el reto de qué cuchillos no te desharías. Bueno, pues este cuchillo que vais a ver ahora, lo vais a ver de cerca, como siempre, es el nieto Chamán Bushcraft. Este cuchillo es el primer cuchillo, el primer filo, lo primero que yo mostré en un vídeo para YouTube. No es el primer cuchillo que he tenido, no es mi primer cuchillo, pero sí es el primero que mostré en YouTube. ¿Sabéis dónde mostré este cuchillo por primera vez? Pues lo mostré en el canal de Fran de Knives, Galicia, gracias a su generosidad. Porque estábamos en grupos de, en aquel momento no era de Telegram, eran grupos de YouTube, perdón, en grupos de WhatsApp, y en un grupo, bueno, pues en un momento dado, él dijo, venga, animaros, que aquí hay gente muy buena, que tiene muchos cuchillos, que tiene muchas navajas, que tiene mucho talento, yo qué sé, animaros, y os digo una cosa, venga, subid vídeos mostrando filos, mostrando navajas, cuchillos, lo que queráis, y yo, venga, según lo vayáis subiendo, yo los voy subiendo a mi canal. Y entonces yo, era una etapa en la que de vez en cuando, pues subía, decía, mira, me he comprado no sé qué, o tengo no sé cuántos, y yo en ese chat que había montado Fran, generosamente, de, bueno, pues de WhatsApp, yo de vez en cuando subía algún vídeo y decía, joder, qué bonito, yo decía, mira, lo voy a mostrar de cerca, y decían, la gente, la gente, bueno, había de todo, ¿no?, pero había gente que decía, joder, pues tus vídeos molan, pues no sé qué. Entonces, bueno, pues en un momento dado, Fran dijo, joder, venga, subir vídeos, y yo dije, venga, me apunto, me apunto, y le mandé, mandé a Fran un vídeo sobre este cuchillo, concretamente, el chamán Bushcraft, y lo mostré de cerca, muy de cerca, sin saber, sin tener ni repajolera idea, ni puñetera idea, por no decir otra palabra, de que yo, pues, posteriormente iba a montar un canal de YouTube que ni se me pasaba por la cabeza. El caso es que yo hice un vídeo de este cuchillo, pues aquello de, mirad, el grip, el no sé qué, todo muy, todo muy básico, todo muy, en fin, muy, muy tembloroso, sin saber muy bien de qué iba esto de YouTube, y sin saber muy bien de qué iba nada. Pero hice el vídeo, se lo mandé a Fran, y Fran tuvo la gentileza de publicar el vídeo en su canal. Efectivamente, amigos y amigas, mi primer vídeo en YouTube no está en mi canal, está en el canal de Fran de Naives Galicia, por su generosidad. Os dejaré un enlace por ahí, por ahí abajo, porque lo pondría por aquí, o por aquí, pero como soy un zote, lo mismo digo que lo pongo y luego no lo sé poner, os dejaré en la caja de descripción del vídeo un enlace para que podáis ver, si os apetece ese vídeo que subí, bueno, que subí, no, que subió Fran de Naives Galicia, muy generosamente, sobre este cuchillo, al que le tengo un cariño muy especial, porque aquí están los orígenes de mi canal, del canal de Enrique Filos, y bueno, pues aprovecho la ocasión para dar las gracias a Fran, aquel canal de WhatsApp pasó a ser un canal de, un chat, un grupo, un equipo, no sé cómo llamarlo, un grupo de amigos, ¿no?, en Telegram, y ahora no sé cuántos somos en esa comunidad de Telegram impresionante que ha creado Fran de Naives Galicia y que mantiene un montón de gente con su ánimo, con su espíritu, con su compañerismo, con sus ganas de progresar, con sus ganas de compartir, en fin, es una gozada total y auténtica estar ahí, Fran de Naives Galicia. No voy a acabar el vídeo, ¿eh?, pero te mando un abrazo en este momento, que lo del abrazo siempre es al final del vídeo y ahora está en medio. Un abrazo muy fuerte, Fran, y muchas gracias. Bueno, pues este es el primer filo que jamás vendería por la historia que tiene. No van a ser tres, ¿eh?, va a ser alguno más de tres, lo siento, Fran, pero yo soy así, me salto todas las normas. Este cuchillo es un cuchillo de cocina, no tengo ni repajolera idea, ni puñetera idea de... Esto es un mango gomoso, muy agradable, con un grip muy bueno, y este cuchillo, pues es el típico cuchillo del chef, cebollero, bueno, con una forma así un tanto peculiar y con una estética, veis que tiene aquí unas incrustaciones de no sé qué. Bueno, esto no es un cuchillo de bushcraft, es un cuchillo de cocina, está desgastado, tiene más afilados que yo que sé. Voy a coger un papelillo básico, ¿eh?, pero... Bueno, decía que tiene muchos afilados, que tiene más años que el canalillo, como se suele decir, aunque suene un poco vasto lo del canalillo, pero, bueno, es un cuchillo que normalmente tengo bien afilado, porque me gusta. Yo lo de hacer así, lo de la curvita, y que sube y que baje, es que soy un cenutrio, y no soy capaz de hacerlo, pero como veis corta muy bien. Es un cuchillín de cocina que me regaló Alberto, mi hijo, en un momento dado, hace muchos años, no sé cuántos, pero él era, él no trabajaba, él no tenía oficio ni beneficio, yo creo que estaba estudiando, y un día llegó y me dijo, venía en un blister, me dijo, papá, te he comprado un cuchillo, que sé que te gustan los cuchillos, para tu cocina, y estaba impoluto, con estas pintitas, y esta capa de no sé qué, es curioso, ¿no?, el cuchillo. Corta bien, a ver, esto es un cuchillo, Alberto, no me escuches, cierra, apaga, no me escuches, esto es un cuchillo, no sé lo que le costó, pero le debió costar muy poco dinero, porque él era insolvente, él no tenía un duro, y entonces, bueno, yo que sé, el que sea, el cuchillo hay que afilarlo permanentemente, si lo usas, porque debe ser un acero muy malo, pero el acero será muy malo, pero el cuchillo es muy bueno, porque es un regalo de Alberto, y he comentado que yo no vendería, ni me desharía de ningún cuchillo que fuera un regalo, y en este caso, es que seguramente si lo vendiera nadie, me daría nada por él, pero para mí no tiene precio, porque es un regalo de Alberto cuando era un crío. Bueno, dicho esto, ¿qué más hay por aquí? Mirad, esto es la pera, esto es una funda del artesano EF en sus primeros tiempos, ahora las hace mejor todavía, mejor todavía, le tengo hecho un montón de encargos, pero el tío no tiene tiempo, me tiene cabreado, porque dije no tengo tiempo, joder, pues dedícate a otra cosa, tío, saca tiempo, ¿yo qué quieres que te diga? Pero bueno, es una funda muy chula de EF, ¿qué hay dentro? Pues una navaja, ya sé que iba de cuchillos, Fran, pero yo he hecho la mezcla y voy a hablar de navajas, una navaja que yo nunca vendería, y os voy a contar por qué. No sé si os gusta este estilo de navajas, es una navaja cita de él, pues con el mango, con las cachas de hasta de búfalo de agua, una preciosidad, no me digáis que no, o sea, artesana 100%, que traje de Camboya, de Phnom Penh, tuve la suerte, tuve el privilegio de visitar personalmente Camboya, y aquí el loco, este Enrique Filos, en vez de ir a ver, yo qué sé, cosas típicas de Camboya, que bueno, también las vi, pues se puso a buscar la tienda de Citadel en Phnom Penh, en la capital, y la encontré, y estuve allí unas cuantas horas, tengo un vídeo por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, yo qué sé, por algún sitio, tengo un vídeo sobre la compra de esta navaja, que espero que os guste, esta navaja no me desharía de ella jamás, porque ha venido de allí, del otro lado del mundo, de Camboya, pero no ha venido ella sola, vino conmigo, fui yo a buscarla y yo la traje, y evidentemente de esta navaja, de esta preciosidad de navaja, Enrique Filos jamás se va a deshacer. Bueno, y de esta funda tampoco, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Mirad, ¿qué es esto? Este cuchillo es un cuchillo muy especial, mira, tiene una funda de F, este cuchillo, ¿por qué es especial? Ya no porque la funda esté muy bien, yo tengo que hablar de F muy bien para que no sufra, porque hay veces que se pone celoso, y me dice, joder, hablar del cuchillo, yo te echo la funda y no me dicen nada, bueno, pues F, el tío muy majo, bueno, ya dicho esto, tiene mucho que mejorar, ¿eh? Bueno, todo se ha dicho, de paso, no me escuches, no me escuches, F, bueno, mirad, este cuchillo, este cuchillo es el primer cuchillo que Enrique Filos, pues ha tenido la oportunidad de hacer, de forja, y en este caso, pues fue una creación que hice en el taller de Daniel Torres en Guadaliz de la Sierra. Digo que hice, aunque esto es ser muy generoso con Enrique Filos, porque Daniel tuvo mucho que ver en la creación de este cuchillo, todo se ha dicho, de paso. El diseño, bueno, creo que es bastante bonito, el acero, la forja, el diseño, el mango, el mango me lo curré, pero mucho, os aseguro que el mango me lo curré, pero bien. De madera de cebrano, una madera en la que yo no confiaba, pero que ahora me encanta, bueno, es un pedazo de cuchillo, y como es el primer cuchillo artesano, el primer cuchillo de forja que he hecho, pues, ¿cómo lo voy a vender, por favor? ¿Cómo me voy a deshacer de él? Este cuchillo no vale nada, vale mucho porque está hecho en el taller de Daniel, de Daniel Torres. No vale nada porque está hecho por Enrique Filos, que no es nadie, pero para mí esto es un tesoro. Y no lo voy a vender, ya os digo, salvo que sea por una razón de las que he comentado antes que no voy a repetir. Bueno, lo meto en su funda, y continúo. Continúo. Este es otro cuchillo del que no me voy a deshacer, la funda es una funda muy normal, pero mirad, este cuchillo tuve la ocasión de perfilarlo, de rematarlo en los talleres de JIV con un grupo de personas que pertenecen al proyecto de HDA. Entre los que, bueno, todos los que estuvimos allí, la verdad es que todos los que estuvieron allí conmigo son personas que merecen mucho la pena, disfruté un montón de la compañía de todos ellos. Fue una experiencia, ya no cuchilleril, sino humana, francamente bonita. Una buena experiencia, por el trato, por el comanderismo, por la solidaridad. Bueno, la verdad es que fue una bonita experiencia. Y de aquella experiencia, pues salió este cuchillo. Que está procesado, bueno, pues mi participación en este cuchillo, pues en la que es, evidentemente, la hoja estaba preformada, pero bueno, algo hice en el mango, algo participé, no me quiero quitar mérito. Quizá en el que he comentado antes de Daniel Torres me lo ocurre más, sobre todo en el mango, ocurre una barbaridad. Y en este, pues también, pero, bueno, pues la verdad es que es un cuchillo bonito. Y este tampoco lo vendería, ni me desearía de él. Este, este no lo conocéis, porque este no tiene vídeo. Este lo hice en el taller de Forja Mam con Antonio. Este cuchillo, ya os lo mostraré en un vídeo, es un cuchillo muy especial para mí, porque es artesano también. Y en este caso, yo no sé en qué porcentaje participé fabricando este cuchillo, porque martillazos di unos cuantos, unos mejor que otros. Es decir, participé en la Forja, me lié a martillazos, a veces con tino y a veces con menos tino, y Antonio me ayudó a rectificar aquello que estaba haciendo mal. Bueno, pero tampoco hizo tanto, que ya poco a poco voy siendo un maestro. Pero bueno, hablando en serio, algo hice. Algo de él, algo en él hay de mí. Lo que hay, sobre todo, es el diseño. Porque eso sí, hice un dibujo. Hice un dibujo de este cuchillo, y os aseguro, ya os lo mostraré en un vídeo más despacio, que el cuchillo es idéntico al dibujo que hice. Con la ayuda de Antonio, de Forja Mam, lógicamente. Pero bueno, este es mi diseño. Este cuchillo está diseñado por mí. No sé si os gusta o no, habrá de todo, habrá gustos para todo, pero este lo he diseñado yo. En fin, no os voy a decir nada de él, porque está a la vista, ¿no? Bueno, no sé si os gusta o no, si es vuestro estilo o no. Alguien habría dicho, le pondría aquí una cremallera o no. Bueno, o ponerle una dactilera. Yo creo que tiene aquí una buena guarda. En fin, bueno, es bonito. Alguien dirá, le pondría el mango de otro color más llamativo o no. Yo qué sé. Este fue el cuchillo. El diseño es mío y si os interesa copiarlo, pues me lo decís y yo os vendo el diseño barato. Un pastizal, pero barato. Bueno, y por fin, y por fin viene la última pieza de la que nunca me desharía. Es una navaja de la que tengo un vídeo. Es una navaja que era de mi padre. Yo nunca pensé que mi padre tendría una navaja. Nunca me lo imagino. Si alguien me dice, tu padre tiene una navaja. Digo, es mentira. ¿Qué va mi padre? ¿Una navaja? Bueno, pues tenía una navaja. Hay un vídeo por ahí o por ahí o por ahí, por algún sitio. Buscadlo si queréis. O intentaré ponerlo en la caja de descripción del vídeo o donde sea. Casualmente, en un cajón en casa de mi madre, pues lo abrí y apareció esta navaja. Y según mi madre, pues era una navaja de mi padre. Apareció esta y otra. Pero me pareció especialmente significativa esta navaja. Seguro que no vale nada. Seguro que los materiales son malos. No tengo ni idea. Esto será un plástico. Yo qué sé. No lo sé. Pone inox albacete. Es una navaja, como veis, de palanquilla. Típica de albacete. Oye, con unas dimensiones... En fin, grandecitas. Se ve fuerte, pero bueno, pues es una navaja que sé que es barata y que no vale mucho. Pero como era una navaja que tenía mi padre sin que yo tuviera ni puñetera idea de que a mi padre le gustaban las navajas, pues interpreto que mi afición por los filos, a lo mejor, tiene una explicación. Y es que mi padre lo tenía calladito, pero ya apuntaba a maneras. Bueno, nunca venderé esta navaja. Seguramente nadie me la compraría mediante doy un euro, porque no vale mucho más físicamente, pero para mí no tiene tampoco precio, porque es la navaja de mi padre. Y dicho esto, y con esta visión de esta navaja, pues simplemente me queda daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestra paciencia, por vuestra compañía y no mucho más. Que no paséis mucho calor los que estéis pasando calor y los que no, pues que disfrutéis de la vida, que es lo más importante. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.